Como estamos hablando de blues y como estamos hablando de las raíces, sí vamos a ir un poco a lo típico de esto de lo que acabo de mostrar. Nosotros, por lo que estuve viendo en el curso anterior de blues de 30 días, ya aprendieron a tocar lo que sería la base típica de quintas y sextas, el blues tradicional. Bueno, hacerlo en afinación abierta de algún modo resulta más sencillo, porque nosotros tenemos el acorde de quinta armado simplemente con las cuerdas al aire. Entonces ahí nos ahorramos un dedo. Para hacer una pequeña avistación a lo que sería tocar una base de blues típica en afinación abierta, lo voy a tocar, luego lo voy a explicar y ustedes lo van a poder reproducir muy fácilmente, porque es más o menos lo mismo, pero con cierto ahorro de dedos, no de sentimientos. El blues de quinta y sexta sería... Con un solo dedito ya tenemos lo mismo, ¿no? Y si nos ponemos más cancheros... Otra cosa muy linda, acá no me tengo que preocupar por que no toque las otras cuerdas, porque están dentro de la corda, entonces podría ser... Suenan muy bien igualmente, ¿no? Entonces, los blues son primer grado, cuarto grado y quinto grado, como decía el gran papo napolitano, blues más argentino... Entonces, tenemos que descubrir esos tres tonos. Muchos ya lo deben saber por el curso anterior, pero vamos a usar tres acordes para tocar un ejercicio típico de blues o una canción de blues, que van a ser primer grado, cuarto grado y quinto grado. Es decir, si estamos tocando en re, del re contamos cuatro, re, mi, fa, sol va a ser el cuarto grado y obviamente la nota que le sigue al sol va a ser el quinto, la. Entonces vamos a tener mi, re, sol y la. Eso van a ser nuestros tres acordes. Y vamos a hacer este mismo ejercicio, no me gusta decirle ejercicio, le vamos a decir este mismo riff, porque la música no son ejercicios, son música. Este mismo riff lo vamos a hacer en los tres grados distintos. Como vieron acá, muy fácil. Vamos, cuerdas al aire, dedo uno en el espacio dos de la quinta cuerda. Y vuelvo. Dos golpes por acorde sería. Recuerden que esto ya es un acorde de quinta por más que están las cuerdas al aire. Bien, vamos a buscar el cuarto grado, que es la nota sol. Más allá de la matemática de cómo encontrar el cuarto grado por lógica, yo les voy a recomendar que piensen, cuando nosotros estamos tocando un blues, generalmente vamos abajo para ir al cuarto grado y de abajo subimos un tono para ir al quinto grado. Como los guitarristas vemos la guitarra y ya sabemos que abajo vamos a ir y después vamos a ir allá, tanto para blues como para rock and roll. Bueno, si están en afinación abierta, piénselo del siguiente modo. El cuarto grado está siempre en el traste número 5 y el quinto grado está en el traste número 7. Por eso, esta guitarra rezoafónica Dobro, que es particularmente para tocar con afinaciones abiertas y a Sly, no viene con el primer puntito y sí marca acá el primer puntito, ¿no? Primer puntito y segundo puntito. No sé si es que realmente lo pensaron así, pero en mi lógica sí funciona porque yo cuando veo el mástil desde arriba me doy cuenta que donde está el primer puntito es mi cuarto grado y donde viene el que sigue es el quinto grado. Entonces, sea la afinación que estemos, Mi, Re o la que ustedes gusten, Do, el cuarto siempre va a estar en el traste 5, ¿no? Ahí va a ser el primer grado al aire y ahí vamos a tener el cuarto grado. Recuerden que es una afinación abierta, entonces con poner una cejilla de un solo dedo que presionen todas las cuerdas tendríamos el acorde de Sol mayor. Fíjense también que sencillo de algún modo es tocar de este modo en vez de tener que estar armando un Sol con todos estos dedos ahí haciendo bulto, ¿no? Entonces tenemos un Sol mayor simplemente de este modo, ¿no? Como repetí, tenemos acorde de quinta. Solo con estas dos cuerdas y el dedo sin moverse ya tenemos la quinta. Entonces nuestro dedito número 3 va a ir al espacio número 7 de la quinta cuerda y va a tocar dos tonos y va a volver para que toque dos tonos la quinta. Y si lo quiero poner más dulce toco todas las cuerdas. Bien, obviamente el quinto grado es lo mismo un tono más arriba. Entonces de acá me voy hasta el traste 7 e imito el mismo dibujo. Y termino. Entonces en definitiva tenemos primer grado. Cuarto grado. Quinto traste. Cuarto grado. Quinto grado. Séptimo traste. Ahí ya podemos tocar un blues típico, tradicional en la afinación abierta. Mi recomendación. Jueguen. Denle a esa cosa tan sencilla su propio color. No hay mucho que ponerse a... Más que investigar y sentir, ¿no? Obviamente en vez de hacer tan cuadrado podemos agregar la séptima. Y ya darle una onda, ¿no? Lo mismo pero cuando vamos al quinto. Al cuarto. Lo mismo pero cuando vamos al quinto. Ya saben tocar blues de 12 compases, supongo, por el curso anterior. Entonces en 12 compases hagan este mismo dibujo. Y si quieren poner más interesante todavía. Esto es hacer lo mismo pero con más onda. Si quieren ver todo. Ideas que les voy tirando para que ustedes puedan investigar y vean cómo lo hacen. Ya de por sí a mí me encanta. Con eso podemos ser felices, pero después podemos darle nuestro toque. Recuerden que esto mismo pueden hacer con las cuerdas al aire, porque tenemos el acorde. Muchos van a darse cuenta y rememorar también movimientos como este que hace acordar a Keith Richards. Keith Richards usa mucho la afinación abierta para justamente ir respondiendo con la guitarra de Ron Good y que se vayan armonizando los acordes y tengan como más flujos de armonía, ¿no? Entonces por ahí tocan una base típica. Y con las cuerdas al aire tienen otro color, ¿no? Y como preguntas y respuestas. Bien, eso sería una base típica de blues, 12 compases, primero, cuarto y quinto grado en afinación abierta de re. Como les dije, jueguen, prueben, investiguen.